Cordial saludo para ustedes en Estudio y para nuestros televidentes. Así es, esto trata con respecto a un control fiscal participativo en donde la ciudadanía estaría vinculada con mesas de trabajo para hacer un seguimiento a la ejecución de este PAE en Cartagena. Con más de 18 mil 400 millones de pesos, este proyecto inició desde el pasado 11 de septiembre y va a finales de noviembre. Lo que serían los cambios en mayor transparencia, financiación de lo que sería un nuevo PAE, desde ese punto de vista lo que buscamos es que haya mayor transparencia, seguimiento y que la ciudadanía nos cuente si efectivamente estos recursos para la alimentación escolar realmente están llegando o no están llegando a cada uno de los sitios del país. Yo he propuesto en todas mis intervenciones la importancia de la Iglesia Católica en el acompañamiento a dichos recursos. El Contralor dispuso de una comisión especial para tratar este tema, para hacer un seguimiento a los recursos, que se inviertan bien estos recursos para el PAE en Cartagena. De igual manera, están trabajando en esta comisión especial los mismos profesionales que en su momento encontraron las irregularidades en el pasado. Recordemos las pechugas que costaban 40 mil pesos en Cartagena. Les informó desde el noroccidente de Bogotá, Edgar Ramos.